Buenas, buenas, buenas. Bueno, en este momento voy a presentarle unas amigas. Ellas son una lorita. Ella se llama Coco. ¿Verdad? Hace tiempo yo estoy, la cuido a ella. Le enseñamos a hablar cositas, hablar, si su nombre, pues ella habla bastante. El problema ha sido de que ella, pues, es bien penosa, pues, es bien penosa cuando ella se le pregunta o cuando tiene la cámara enfrente, pero es un amor. Ella, ¿verdad? Ella da besitos, ella se apucha, ella es todo, ¿verdad? Pero claro que cuando ella se enoja, pues, es otro problema. Bueno, en unos momentos, pues, ustedes van a ver a ella como se muestra, pues, apenas que quiere hablar y no quiere hablar. Bueno, ella la presento, pues, ella se llama Coco. Y tenemos otra bulliciosa por ahí que al fondo, pues, se escucha en el audio, ¿verdad? Pero a ella no le gusta salirse de sus hablas, o le gusta estar haciendo bulla. Pues, ellas son. Pero todo el día, todo el día, ellas pasan en su bulla, hablando, imitando, riéndose, llorando. Más Lolita, pues Lolita es una de las niñas importe. Bueno, gracias y hasta este momento les presento a las Floritas. Hola. 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 ¿Tienes sueño? ¿Ah? ¿Tienes sueño? ¿Por qué tiene sueño la niña? ¿Ah? ¿Por qué tiene sueño la niña? Hola. 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 Hola, Coco. Coco. Hola. Hola, Coco. ¿Cómo estás? Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Qué le pasa, niña? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Dónde está papá? Papá, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Papá, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Hola, 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 bebé, ¿cómo te han hecho un niño? Hola, niña, hola, 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 bebé, niña, hola. Hola, 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 hola